El ser humano ha perdido su perspectiva interior, mide su grandeza de acuerdo con su propia estatura y no de acuerdo con sus vínculos vitales con el infinito, juzga su actividad por su propio movimiento y no por la senalidad de la perfección, no por la calma que existe en la bóveda estrellada, en la danza rítmica de la incesante creación. Bello poema de Rabindranath Tagore y que abre el tema que vamos a tratar hoy en este podcast. Pero antes de nada, saludaros. Mi nombre es Álvaro González. Mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendara la Nada, un programa dedicado a la espiritualidad, a las religiones comparadas, la psicología del autoconocimiento, la simbología y en definitiva pues a cualquier cuestión que tenga relación con los asuntos del espíritu. Bien, pues hoy vamos a tratar un tema que aparece sobre todo a partir del siglo XX, una especie de consideración o un enfoque, mejor dicho, de la espiritualidad a partir del siglo XX que continúa en el siglo XXI. Y la cuestión sería aquí preguntarse en este tema que vamos a tratar es si se puede despertar, ¿puede una persona despertar por sí misma? Es decir, en soledad, en solitario. ¿Existe realmente el camino espiritual en solitario? Tal y como se sostiene en varios ámbitos que se pretenden o intentan ser espirituales en estos tiempos. Es un tema que vamos a tratar, va a ser el tema principal del podcast, pero como ya sabéis también ahora hemos añadido un par de secciones más para recomendar por un lado libros que nos parecen interesantes para profundizar en las cuestiones que tratamos aquí y que tienen relación con los conocimientos tradicionales. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante, o vamos a reseñar un libro muy interesante que es El mundo como icono de Tom Chittam, que fue publicado el año pasado, en 2019, por la editorial Atalanta. Hablaremos un poquito de él. Y hablando del mundo como icono, pues también vamos a hablar un poquito sobre la iconología en nuestra sección sobre simbología, sobre simbolismo. ¿Qué es un icono? Vamos a definirlo como se enfoca dentro del arte sagrado, del arte sacro, también de la teología ortodoxa, que es el lugar principal donde se hacen los iconos tal y como los conocemos, aunque también existen estas representaciones en otras culturas. Y bueno, también comentaros que muy agradecidos por vuestros apoyos, por vuestra continuidad en seguirnos y en interactuar con nosotros. Y comentaros también que podéis ayudarnos clicando en el botoncito que tenéis de apoyar en la página de iVoox. Podéis apoyarnos por 1,50€ al mes y así nos ayudáis a poder seguir manteniendo este podcast para seguir ayudándonos, porque esto también nos anima a continuar y nos ayuda para mantener el podcast como tal. Así que también muy agradecidos por las personas que nos estáis apoyando en este sentido. Bien, pues vamos a comenzar en hacer más publicidad, que nunca me gusta, no nos gusta mucho hacer mucha publicidad, pero bueno. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es una cuestión que consideramos que es de vital importancia, porque como he dicho al principio, como decía esta poesía que bien nos ha dicho, nos ha dicho, perdón, ha leído Ángeles, esta poesía de Tagore, que se ha pasado de una visión muy espiritualizada y muy direccionada hacia el espíritu como tal o hacia lo divino, hacia lo sagrado. Se ha pasado de eso a tratar la espiritualidad como algo muy material y que tiene que ver únicamente con la misma persona y que sus valores están relacionados con sus propios gustos prácticamente y también con su propia individualidad, con su propio individualismo. Entonces consideramos, y se considera a nivel tradicional, y vamos a hacer una comparación en este sentido, o varias comparaciones durante este podcast, de que realmente es una equivocación el pensar que el camino se hace en solitario, realmente. Nos hemos encontrado en varias ocasiones, no nosotros, sino que esto lo podemos encontrar y posiblemente más de un oyente también lo considere de esta forma, porque es algo que está muy metido hasta el tuétano en la actualidad, en la que se considera que la espiritualidad es algo simplemente individual o completamente individual, que el camino se hace en solitario, son frases que se repiten, de que hoy en día ya no hacen falta maestros, incluso en algunos ámbitos en los que se habla como si fueran personas que han tenido contacto con lo divino, han hecho canalizaciones o ese tipo de cosas, que de esto también hablaremos un poquito, pues como que tienen esa información en la que se les dice que ahora ya no hacen falta maestros, que uno puede ser maestro de sí mismo. Y se tienen ese tipo de cuestiones como algo que evidentemente, pues uno que hoy en día no quiere ningún tipo de compromiso, no lo busca, al contrario, lo rechaza. La palabra compromiso se ha convertido en sinónimo de esclavitud, en lugar de seriedad, en lugar de responsabilidad, ahora es una esclavitud. En esa adolescencia eterna en la que vivimos los occidentales, y bueno, y en medio mundo realmente, no podemos ir a Asia y en otros lugares, en América y demás. En esa adolescencia en la que estamos cada vez más metidos, pues claro, queremos libertad, queremos individualismo, queremos hacer lo que nos dé la gana directamente con todo. Y ya sabemos que esto realmente no funciona así en las cuestiones del espíritu, porque no depende del todo de uno mismo, sino que hay muchos más factores a tener en cuenta en nuestro proceso espiritual. Entonces la pregunta sería esta, ¿existe algo como también hemos escuchado, hemos leído, ¿existe algo como la independencia espiritual o la libertad espiritual o individual? Bueno, dentro de la tradición, si hablamos de independencia espiritual o hablamos de espiritualidad individual, es lo mismo que decir espiritualidad egoísta. Y por lo tanto, tanto independencia espiritual o espiritualidad individual como espiritualidad egoísta se convierten en oxímoron. Es decir, se anulan propiamente uno al otro. Es decir, no puede haber una espiritualidad que sea definida por un proceso individual. Esto no existe. No puede haber una espiritualidad que abogue a la independencia, porque estamos hablando de todo lo contrario. Si nosotros nos fijamos en las diferentes tradiciones espirituales, todas las tradiciones espirituales, todas hablan de la necesidad de la interrelación a diferentes niveles de realidad con lo espiritual, es decir, con lo sagrado, con los compañeros de camino, con la sociedad, con la humanidad, y muchas de ellas recalcan la necesidad de ayudar al otro. El entregarse al otro, la solidaridad, la caridad, la compasión, etcétera, etcétera. Esto se habla en todas las tradiciones. ¿Cómo es posible entonces que nosotros ahora mismo estemos confundiendo y pensando que nosotros, por nosotros mismos, leyendo cuatro libros o haciendo nuestras prácticas, podamos realmente llegar a un despertar, llegar a una realidad espiritual en profundidad? Esto no existe. Esto no se da. No es así. Además, se suele confundir porque se habla mucho de la realización personal, la autorealización personal o el desarrollo personal. Desarrollo personal, crecimiento personal. Vale, crecimiento personal. No estamos en contra de esto. Puede haber crecimiento personal, puede haber desarrollo personal, pero eso no es espiritualidad. La espiritualidad sí que trae realmente un desarrollo espiritual personal, perdón, un desarrollo personal, un crecimiento personal, por supuesto, pero dentro de lo que sería el ámbito de lo espiritual, de esa conexión con lo divino y no como algo separador que hacemos nosotros por nosotros mismos. Tal cosa no existe porque en realidad no existe nada separado en el universo. Todo depende de todo. Por lo tanto, espiritualmente, todavía más. Porque realmente el proceso espiritual es darse cuenta de que formamos parte de un todo. Por lo tanto, hacerse consciente de ese todo de forma activa, de forma profunda y de forma práctica. Llevarlo a todos los niveles de nuestra realidad. De hecho, podemos poner varios ejemplos en todas las tradiciones. En todas las tradiciones siempre existe la idea de grupo o de congregación, de comunidad. Por ejemplo, en el mismo cristianismo nos encontramos desde los monasterios o conventos cristianos, con monjas y monjes, pero también en la parte más laica nos encontramos con congregaciones, por ejemplo. En el ámbito del Islam, sobre todo si nos vamos a esa parte más esotérica del Islam, que es el sufismo, nos encontramos con las tarikas, donde hay un maestro que es el Shaikh, que tiene su escuela o tiene una escuela, pero además es continuador de todo un linaje espiritual, que también hablaremos de esto, porque es una parte importante para este podcast y de lo que estamos hablando. Luego nos vamos, por ejemplo, a Asia y nos contamos con los Ashram, por ejemplo, dentro del hinduismo, o del yoga, por ejemplo. O nos vamos también al budismo y nos encontramos con las tres joyas, lo que se conoce como las tres joyas. De hecho, cuando se entra en el budismo se habla de tomar refugio, que es de entrar bajo la égida, bajo el abrazo de todo lo que es ese conocimiento, esa vía espiritual. Esas tres joyas son el Buda, el Dharma, el camino, las prácticas, el conocimiento profundo, para realizar ese camino, y otro que es la Sangha, es decir, el grupo. Es una joya. Y esto lo comento porque a veces también se tiene esa idea de que tanto Jesucristo, de ser que existiera o no existiera, no vamos a entrar tampoco ahí ahora, a menos tal como lo explican en el Evangelio, tanto de Jesucristo como Buda, que tampoco sabemos si existió realmente o no, que sería otra figura también a comentar, pero bueno, aparte de eso, la cuestión es que se piensa que tanto es que estos dos maestros, ahora grandes maestros espirituales, hicieron el camino en solitario. Cuando no, o sea, no sería el caso, porque, bueno, no vamos a entrar tampoco en tema histórico, pero formaron parte de escuelas, formaron parte de grupos. Pues se dice, por ejemplo, que en el caso del budismo, Buda probablemente fuera un satrilla que entraba dentro de una, digamos, una casta o un grupo sacerdotal, pero que se quería desmarcar, sobre todo en el caso de Buda y otros seguidores, de su misma línea, pues se quería desmarcar de todo lo que era lo más védico y de ciertas normas y leyes en las que estaban en contra, totalmente legítimo, pero que eran un grupo, al fin y al cabo. Y luego además, luego te vas ya, lo que es el budismo moderno, tal como es ahora, y precisamente la Sangha Grupo es algo importantísimo. Y en el caso de Jesús, siempre se ha dicho que también formaba parte de algo, pues se habla de los esenios, incluso de otras formas. Y el caso de que fuera rabino, esto ya implica una enseñanza que ha tenido que recibir y que trabajar y que estar ahí presentado, que luego él también, digamos, que formase y hiciese su propio camino, pero no solo, porque estaba también en compañía de los apóstoles y de otros seguidores. Sí, no solamente eso, porque si nos fijamos también en lo que dice Jesús en el Evangelio, en la frase, no sé exactamente, no me recuerdo exactamente cómo es, pero algo así como que, cuando se reúnan dos o más personas en mi nombre, allí estaré yo. Y fijaos que el detalle importante aquí es, cuando se reúnan dos personas, reunirse dos personas, nunca uno en solitario. Fijaos. La misma palabra, iglesia, iglesia, viene etimológicamente de reunirse, ¿no? Exactamente. De unirse y para, bueno... De reunirse, sí, 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 de grupo. Exactamente, para hacer ese ejercicio, esa práctica espiritual. Entonces nos encontramos que tradicionalmente, pues ya vemos esto como algo muy marcado de la necesidad de pertenecer a un grupo. Pero hoy en día esto está muy mal visto, porque se piensa en la mentalidad gregaria, se piensa en que uno ha de ser libre pensador y que tiene que, por ejemplo, tiene que hacer una... crear una espiritualidad a su propia imagen, a su propio gusto, ¿no? Es decir, bueno, esto también lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que se suele comentar, esto no dice, bueno, pero es que cada uno tiene que quedarse con lo que le parece mejor para uno mismo y tal. Bueno, yo me remito también a una frase que también se ha dicho tradicionalmente, de que uno necesariamente no sabe lo que realmente necesita. Ahí está. Porque uno no tiene la suficiente visión y el discernimiento desarrollado como para poder hacerlo. Y por eso la imagen, perdón, la imagen o la idea de un maestro o de algún tipo de guía o de grupo, no tiene por qué haber un maestro en sí mismo, sino también un grupo que se acompañe y que trabajen juntos, pues esto es de una utilidad grandiosa e inmensa mucho más de lo que pensamos. Básicamente, por otro motivo también, bueno, por muchos motivos se puede decir esto. Cuando se junta un grupo hay diferentes perspectivas, diferentes modos de ver, diferentes niveles de comprensión, aunque semejantes, porque si la afinidad también hay un nivel de ser semejante. Y esto, pues, nos permite el poder conocer nuevas perspectivas, nos permite el poder compartir, compartir ese conocimiento, compartir las propias experiencias y vivencias al nivel que cada uno requiera, necesite. El poder apoyar a los demás también que tienen la misma búsqueda que tú y que hablan el mismo lenguaje que tú. Incluso cuando se hace una meditación, los que han meditado en solitario y meditan en conjunto también notan los efectos, cómo se potencian absolutamente. A la hora de hacer cualquier práctica espiritual en grupo es mucho mayor la resonancia que se recrea en esos momentos. Entonces, bueno, pues vemos que tiene una grandísima importancia el poder pertenecer o estar, compartir el conocimiento y la vivencia espiritual. Porque estamos hablando aquí de todo esto que estás comentando, estamos hablando de lo que se habla en la tradición, sobre todo en la tradición del esoterismo cristiano, de los tres niveles de conocimiento. Concretamente estamos hablando del nivel intermedio o mesotérico, que es el nivel que nos va a permitir pasar de un conocimiento exterior únicamente, que está formado por lo que sería la enseñanza, las prácticas, etc., pero que es algo que todavía no se ha integrado, para poder pasar a ese otro nivel que se llama esotérico, que sería ya el nivel profundo de experimentación, de integración de esos valores. Entonces, hay que pasar inevitablemente por ese proceso intermedio que es el mesotérico, que implica fundamentalmente la interrelación, la interrelación a todos los niveles. Cuando hablamos de interrelación, no solamente nos referimos a interrelacionarnos con compañeros de camino, con personas afines que tengan esa misma búsqueda, sino también la interrelación que se pueda dar a nivel interno con nuestro propio ser. Para que nosotros podamos pasar a integrar esa realidad de la que se nos habla externamente, con las enseñanzas, etc., tenemos que experimentar primeramente esa interrelación, esa relación con realidades interiores. No estamos hablando de algo externo, estamos hablando de esa realidad espiritual dentro de uno mismo, en principio. Cuando eso se da, ¿y cómo se da eso? Se da en esa fase intermedia donde uno va asentando esos valores y, sobre todo, donde uno va experimentando valores que son universales, valores que, sobre todo, se desarrollan en la interactuación con los demás. Valores como la solidaridad, valores como la compasión, valores como el compromiso, valores como el compartir, la responsabilidad, la sinceridad, etc. Son valores que se desarrollan en relación con el otro. ¿Y qué mejor forma de desarrollar todo eso con esos compañeros que forman parte de una misma búsqueda, de un mismo anhelo y que trabajan en conjunto para desarrollar todo eso? Y es necesario, además, hacer una distinción clara entre lo que es el mismo proceso interior que uno va viviendo, que uno va experimentando, ese desarrollo interno que se va dando, con lo que sería el gregarismo o el dogmatismo. Esto es algo que también lo comentaremos un poco más adelante y que hay que hacer una distinción clara de esto. Sí, evidentemente, existe ese proceso íntimo interior, es decir, que uno va viviendo, existe, entre comillas, que uno va viviendo su propio proceso interior y va desarrollando esto y esto no nos lo quita nadie. De hecho, incluso se habla de que hemos de allegarnos a un proceso de individualización, pero entendiéndolo en un sentido en el que uno tiene muchos egos y tiene muchos aspectos que lo arrastran y que son múltiples y que nos hacen infelices y nos apartan del espíritu y nos apartan de la felicidad y de una interacción con los demás coherente y feliz, pues que todo esto es eliminarlo para que uno se convierta en un ser de una sola pieza, por decirlo así, que sus voluntades, sus pensamientos y sus emociones vayan en la misma dirección. Esto sí que sería ser realmente un individuo. En este sentido sí que hablaríamos de individuos, pero al mismo tiempo esos individuos se fundamentan en un principio que es el principio universal por excelencia, que es el amor universal. Pero antes de esto, voy a comentarlo así como para comentarlo ahora un poco de que ese es el principio fundamental, ahora lo vamos a definir, pero ¿por qué sucede todo lo contrario? Es decir, ¿por qué en lugar de buscar ese amor universal o de esa compasión, de esa comprensión, de ese compartir, esa responsabilidad con los demás? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ha cambiado eso? ¿Por qué se considera ahora la espiritualidad como un proceso totalmente individualista? Bueno, si miramos un poco históricamente, sobre todo a partir del siglo XX, quizá también a finales del XIX, pero sobre todo a partir del XX, comienzan a salir personajes, salir libros y también cambios culturales que llevan a que lleguemos a esta idea, ya preconcebida prácticamente, de que la espiritualidad es algo que uno tiene que trabajar en solitario, que tiene que trabajar en soledad. Y bueno, esto nos lo encontramos, pues lo he dicho, hay varios movimientos, no vamos a mencionar nombres como tal, porque tampoco queremos ofender, no queremos herir sensibilidades, aunque es una cosa también que queremos comentar sobre esto. Pero lo que sucede es que de repente nos encontramos con que se crea un gran materialismo espiritual. De repente la espiritualidad es algo asible, alcanzable, pues ya puede ser pagando unos pocos dólares o euros o lo que sea, o simplemente leyendo, o simplemente accediendo a la información tal como le apetece, y como le gusta y como le atrae, y a partir de ahí se monta a su propia forma. Pero esto viene, ¿por qué? Pues esto viene en gran medida de este mundo culturalmente también absolutamente capitalista. Ojo, no entro aquí en nada antisistema. Individualizado. Individualizado, exactamente. No entro en una idea aquí antisistema ni anticapitalista ni nada de esto, porque esto es entrar en política. Me estoy refiriendo a valores, de consideraciones psicológicas en este caso, de cómo, pues evidentemente, si tal como vivimos nosotros en una sociedad mercantilista, tenemos acceso a productos que nos atraen, nos gustan, y que además se habla incluso de buscar la propia autenticidad o la originalidad y todo ese tipo de cosas, también se ha llevado al campo de la espiritualidad, y el marketing de la espiritualidad nos vende esta idea también, ¿no? De ser uno mismo, de encontrarse a sí mismo, de definirse claramente, de ser dueño de uno mismo. Y es curioso porque, precisamente, si hablamos, cuando hablamos mal del capitalismo, o hablamos mal del egoísmo y el individualismo de esta sociedad, ¿cómo puede ser que esto lo extrapolemos a la espiritualidad y no pase nada? O sea, estamos llevando ese mismo valor que criticamos muchas veces, lo estamos llevando al campo del espíritu. Totalmente. Cuando, entonces, estamos hablando, entonces, de la antispiritualidad como tal. Estamos hablando de que no solamente hay convencionado el capitalismo, perdón, o una sociedad mercantilista, pero no se queda ahí. Evidentemente, aparecen grupos, aparecen movimientos que también promulgan ese tipo de ideas, que también no deja de ser contradictorio que sean grupos que vendan la idea del individualismo. ¿Y qué sucede con esto, entonces? Después, pues que se crea ese proceso de total individualismo y egocentrismo dentro de la espiritualidad. Y esto, realmente, tiene mucho que ver con lo que en la tradición se entiende por esos conceptos, ¿no? El concepto de individualismo y el concepto de segregario, de colectividad. Se habla en la tradición de que, normalmente, los seres dormidos, aquel aspirante del conocimiento, aquel aspirante que quiere despertar, suele caer en el error de buscar esa individualidad, pero en vez de buscar un desarrollo de esas realidades a nivel interno, esas particularidades, que más que individualidades serían particularidades, lo que se suele caer por error, por dormidez, es en la separatividad. Y esto es realmente lo que está pasando en este siglo y en estos momentos históricos, ¿no? Que vivenciamos esa espiritualidad no desde la auténtica individualidad, sino desde lo que es el separatismo. De la misma forma que también el concepto contrario lo confundimos. No sabemos o no somos capaces de entender una relación sana y consciente desde la colectividad y cuando nos relacionamos en conjunto solemos caer en lo contrario, en lo que sería el gregarismo. No en participar conscientemente y en compartir y en relacionarse conscientemente unos con otros, sino en seguir el seguidismo. Por eso el fenómeno de los gurús en el siglo XX, esos gurús tan famosos que lo único que han creado han sido el seguidismo. Y es muy curioso porque las enseñanzas de ese gurú hablaban del propio desarrollo individual de cada uno, pero el personalismo era tan tan intenso hacia esa misma persona, hacia ese gurú, ese culto a la personalidad, que los seguidores de esos gurús, en vez de desarrollar su propia individualidad, su propio camino, se han convertido en seguidores, es decir, en un comportamiento completamente gregario. Y este es el problema que ha sido también y el miedo que hay también a las sectas, ¿no? Que como no se ha entendido esto, no se entiende lo que es la auténtica individualidad, porque nos separamos y entonces vamos a nuestra cuenta. Y tampoco se entiende lo que es esa colectividad, esa relación coherente de compartir con los demás, y nos volvemos gregarios, entonces ha surgido un miedo a lo largo de los años hacia lo que es el sectarismo. Pero si nos fijamos realmente, todo sectarismo tiene un gurú muy, muy bien formado, con una personalidad muy intensa, ante la cual todos los seguidores se quedan pasmados. Por lo tanto, pierden realmente esa individualidad. Y este realmente es el problema. Y de hecho, incluso si existen ya estudios de sobra, en los que hay una serie de patrones que se repiten independientemente del tipo de gurú que sea en cuestión, ¿no? Hay una serie de pautas que se repiten. Pero igualmente, al mismo tiempo que en el siglo XX se ha desarrollado todo esto y que se ha intentado, o sea, se intenta evitar hasta cierto punto, al mismo tiempo perdura el culto a la personalidad. Totalmente. Y esta es otra cuestión que ha cambiado radicalmente. Pero perdona que te interrumpa. Porque ahora el culto a la personalidad quizás ya no está tanto en el gurú, sino que cada uno se quiere convertir en un gurú. Eso también pasa. Sí, eso también sucede. Sí, pero de todas formas, lo que iba a comentar ahora, ¿no? Que ha llegado también un punto, aparte de lo que acabas de decir también que es cierto, en el que también hay gente que sigue siendo, o sea, sigue buscando de forma inconsciente ese culto a la personalidad. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, como estamos trabajando también, estamos en redes sociales, ¿no? Pues para... Estamos... Nada más aprovecho para decirlo. Tenemos página de Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, etcétera. Bien, pues esto, ¿no? Que a veces uno se encuentra con grupos o tal, de club de fans, pero tal cual, club de fans de fulano de tal. O sea, cuando es un ámbito espiritual. Un club de fans en un ámbito de lo espiritual, como si fuese un cantante, como si fuese una estrella de rock o no sé, alguien así que... Y claro, es que esto es impactante, ¿no? Porque ya no es... ya ni siquiera se sigue o se busca la enseñanza, ese conocimiento concreto. O sea, estamos hablando en líneas generales, ¿no? Pero que esto podemos caer, ¿no? Es que a mí me encanta fulano de tal o me gusta. Bueno, está bien que te guste, pero ¿qué hay en el fondo? ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿Qué es lo que nos está dando realmente? La persona tiene que dar lo mismo. Le podemos tener un aprecio, un agradecimiento. Y si tenemos relación con esa persona, evidentemente, pues, tenerle un respeto... Incluso un cierto compromiso. Exactamente, el compromiso con esa persona, con ese que está ejerciendo de maestro, que está ejerciendo de profesor o de como queramos llamarle. Pero es algo muy diferente, como os comentábamos, ¿no? De ese seguidismo, de ese culto a la personalidad, porque nos anulamos a nosotros mismos. Ya no es únicamente que nos anule la persona en cuestión, si tiene ese tipo de actitudes, sino que nos anulamos a nosotros mismos. Hay una anécdota que me he acordado de... Ahora mismo no recuerdo exactamente quién maestro era, pero decían lo siguiente, ¿no? Decía que un señor, bueno, se encontraba con otros, entonces decían, ah, el maestro tal, es genial, no sé qué, no sé cuánto, le contaban varias cosas. Entonces venía otro, oh, es que el maestro tal, hablando del mismo maestro, es no sé qué, ta, 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 y varios así. Y cada vez que les contaban algo, el señor este decía, sí, sí, pero yo ando con mis propios pies. Y venía otro mismo, ah, el maestro es genial, no sé cuánto, y el otro, sí, sí, pero yo ando con mis propios pies. Esta es la actitud correcta. Está bien admitir los valores de una persona determinada, un maestro determinado, y sobre todo admitirlo en relación a lo que es la enseñanza que da, una enseñanza que nos permita avanzar en ese camino. Pero sobre todo darnos cuenta de que el maestro, nos tiene maestro más que maestro, la enseñanza, nos tiene que permitir ser libres, ser libres para desarrollarnos a nosotros mismos desde esa interrelación con la enseñanza y con los compañeros, y no caer absortos de una personalidad determinada. Así que, bueno, nos estamos encontrando entonces, bueno, ya hemos hecho un poco el mapeado, breve, realmente breve, porque hay muchas más consideraciones que se pueden hacer respecto a lo que es esto, ¿no? Un proceso de individualismo, de que cada uno, que cada palo aguante su vela, ¿no? De que cada uno lo suyo, y además también ese culto a la personalidad, es decir, vemos una total materialización, o materialismo, mejor dicho, de lo que es la espiritualidad. Y consumismo. Consumismo absoluto, consumismo absoluto también. Convertirse en lo que llamamos nosotros picaflor, ¿no? Y picoteando de una tradición a otra, de una enseñanza a otra, sin realmente comprometerse con nada. Sí, de hecho, acabo de recordar ahora una analogía que nos explicó un amigo, un amigo budista, que su propio maestro comentaba, ¿no? Que esto tiene que ser, o sea, la práctica espiritual ha de ser como un reloj de arena. Es decir, en un principio, bueno, pues uno tiene acceso a muchos conocimientos, puede tener acceso a muchas prácticas, etcétera, pero que debería centrarse en una muy concretamente, todo lo más que pueda, y hasta que llegará un momento en el que llegaremos a la otra parte, otra vez que se abre, de ser reloj de arena, en el que ya seremos capaces, ya con una base bien fundamentada interior, de poder practicar y aprender de todas las enseñanzas que se requiera, que se necesiten. Así es, es un ejemplo muy bueno, porque realmente ahí, de esa forma, nos ahorraremos las grandes equivocaciones, ¿no? En el sentido de que cuando nosotros empezamos este camino, hay muchísima información, decimos, bueno, ¿en qué tradición? Si realmente podemos ver que a lo mejor el mensaje es el mismo en todo, entonces no sabemos cómo centrarnos. Sin embargo, si de alguna manera decidimos, o por cualquier circunstancia, decidimos centrarnos en una, es realmente cuando vamos a poder profundizar, cuando realmente vamos a poder integrar por nosotros mismos y llegar a esos valores, a esa realidad interior que estamos buscando. Cuando nos centramos en algo, ya sea una determinada práctica, pero sobre todo fundamentalmente en una determinada línea de tradición espiritual. Cuando uno se centra en ella, entonces es cuando llega a poder ubicar esa realidad interior de tal manera que entonces puede abrirse a todas las demás, pero sin perder el centro. Porque lo que suele suceder es que uno piensa que es lo mismo todo, y entonces no nos centramos en nada. Por lo tanto, vamos picoteando de un lado para otro, tenemos muchísima información de algo, pero estamos avanzando en nuestro camino espiritual. ¿Estamos logrando algo? No. ¿Por qué no logramos? Porque estamos de un lado para otro. De la misma forma que consumimos series o información en YouTube, un vídeo tras otro, una serie tras otra, una película tras otra, un juego tras otro, lo mismo hacemos con esta búsqueda espiritual. Ahora he estado bien con el budismo, pues ahora me voy al hinduismo, y luego me voy al cristianismo, y luego me voy... No. Vamos a centrarnos, y no estoy diciendo que tenga que ser en estas líneas concretas. Cada uno sabrá con lo que se encuentra. Pero a veces hay un momento en nuestra vida espiritual que sabemos que por ahí van las cosas, que este es el camino que me llama, el que me engancha, el que debería. Y a veces no hacemos caso a esa voz interior, y seguimos buscando, buscando, ¿por qué? Porque es más divertido, porque implica menos trabajo, porque siempre nos quedaremos en la superficie. Porque sabemos que el comprometernos con un camino va a implicar comprometernos con un trabajo más profundo, donde vamos a tener que implicar más trabajo, más esfuerzo, más tiempo, y esto no nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a variar constantemente, a quedarnos en la superficie. Luego nos quejamos. Pero si alguno de nosotros tomamos esa decisión, y realmente decidimos decir, no, me quedo con esto. A veces fijaos en lo que voy a decir, incluso aunque nos equivoquemos, incluso aunque pasen varios años y demos cuenta de que nos hemos equivocado, no habrá sido una gran equivocación, porque al habernos centrados, todo lo que hemos ido trabajando y profundizando, nos valdrá para nuestro camino más adelante. Nos valdrá para darnos cuenta de las equivocaciones de esa misma línea. Nos valdrá para liberarnos de las dependencias de esa misma línea y poder abrirnos a esa realidad espiritual que es universal. Pero uno tiene que centrarse, primeramente. Exactamente. Bueno, quería comentarlo también, ya pasamos a una segunda parte de este podcast, que queremos hablar precisamente en la línea que hemos empezado ahora. Pero simplemente decir que precisamente estas consideraciones de proceso de individualización o proceso de idea de individualismo dentro de la espiritualidad, realmente es la antiespiritualidad, como ya hemos comentado, sobre todo porque se ejerce un valor absolutamente contrario al principio universal, que es el principio de la creación, el gran principio de todo, que es el amor universal como tal. El amor universal, que además nos lo encontramos en el cristianismo, en el amor al prójimo, en el evangelio donde encontramos esta idea del amor al prójimo, del amor universal, del ponerla a otra mejilla. En el budismo nos lo encontramos en la forma de la compasión, de la ecualimidad y de otros tipos de valores. Nos lo encontramos también incluso en el amor divino a los enamorados de Dios, que es la caridad dentro de los sufíes. Nos lo encontramos en prácticamente todas las cultas tradiciones. Nos encontramos de una forma u otra con esa práctica que tiene que ver con la ayuda a todos los seres, como puede ser la idea del bodhisattva, también en el budismo, incluso en el budismo mahayana, en el que se habla de que uno no únicamente busca su propio despertar, sino el de todos los seres. Se tiene presente eso. Se tiene presente eso. Y no deja de ser curioso otra vez esa contradicción que mucha gente le atrae el budismo porque es como si fuese una religión sin Dios, o ese tipo de cosas que se dicen que tampoco es cierto. Esa idea también es errónea, en ese sentido. Pero se tienen como una idea como si fuese algo más light, pero no, no. Es que te está hablando de que no tiene que ser individual, tiene que ser para los demás también, en este sentido. Pero esto, como decimos, se repite igual que en el hermetismo. En el hermetismo, cuando cogemos el corpus hermeticum, también hay algunos fragmentos en los que se habla de la hermandad, pero con todos los seres, se habla de la relación directa con lo divino, también con lo sagrado. Es decir, el amor universal como tal impuesto en práctica e integrándolo en el propio ser. Y de hecho, en el hermetismo o en la tradición de lo que sería el conocimiento universal, podemos decir, se habla del conocimiento como participación. Pero claro, hay que explicar un poco esto. Hay que explicar que el conocimiento realmente es conocimiento con mayúsculas. A veces nos confundimos y pensamos que el conocimiento es, en el ámbito espiritual, el conocimiento es adquirir información. Y nos equivocamos muchísimo porque realmente el conocimiento con mayúsculas es integrar una realidad consciente. Y es entonces, en ese sentido, cuando integramos esa realidad consciente es cuando se vuelve sinónimo el conocimiento de participación. Participar conscientemente de lo que siempre hemos participado y siempre participaremos, que es la unidad consciente, la realidad espiritual y divina que nos envuelve y de la que formamos parte. Eso es el auténtico conocimiento, no acumulación de datos, sino un despertar, un hacerse consciente de que somos un todo universal, participamos de todo. Así que estamos hablando de que hay, bueno, de que hay linajes espirituales, de que hay escuelas, que es recomendable si nos es posible el poder contactar con escuelas o participar en grupos o estar en grupos, que esto, que consideramos que es necesario, que es sano y que está muy bien. Pero claro, hay también otro aspecto dentro de algunas líneas de conocimiento, no en todas, que es la idea, bueno, la idea, la noción del ermitaño, es decir, que hay que ser un monje ermitaño de cualquier lugar solitario que se retira a una montaña, a un desierto y que allí durante años está continuando con su práctica espiritual. Entonces, esto puede decir, bueno, esto está chocando con lo que estamos diciendo. Porque claro, hay monjes cristianos que lo hacen, hay hindúes, yoguis que también se retiran a selvas, se retiran a lugares, a montañas, incluso el mismo Ramana Maharshi, por decir un caso famoso, que en un principio él se retiró absolutamente solo al pie de una montaña sagrada que no recuerdo el nombre y que fue a posteriori cuando hubo gente que le seguía, cosa que a él ni le iba ni le venía, tampoco era una cosa que le interesara mucho, pero en un principio estaba solo. Pero claro, aquí estamos hablando entonces de dos cosas en principio. Estamos hablando de que realmente el ser humano cuando tiene una búsqueda, un anhelo espiritual y pretende desarrollarlo es imposible, imposible que esté solo, que se sienta solo. ¿Por qué? Porque se siente en comunión, en interrelación con lo divino, con lo sagrado. Por lo tanto, no hay esa sensación de soledad, no hay esa separación y ese individualismo, sino que hay esa conexión. Y segundo, que aquí es quizás el punto más interesante es que hay seres, hay personas, como pueden ser los que, por ejemplo, el caso que has nombrado quizás, que por su propio proceso se conectan internamente con una línea de conocimiento. No externamente, sino internamente. Puede aparecer un gurú, puede aparecer una escuela, pero que sea internamente. Aquí entraremos en el tema de las experiencias internas o experiencias visionarias. Exactamente. Esto es un tema que hemos comentado, hemos tratado en más de una ocasión en varios podcasts, cuando hemos hablado de los mundos imaginales, tal como diría Henry Corban, que al mismo tiempo lo extrae o trabaja la idea a partir de sus investigaciones y puede incluso que sus propios procesos espirituales, por lo que algunas cosas nos pueden indicar, de este autor, pero viene mucho del sufismo iranio, de Sorabardi, de Nayim Kobra, de Ibn Arabi, hay varios de estos maestros que hablan de esas experiencias interiores en esos mundos internos que, insisto, aparecen en multitud de tradiciones y lo que se conoce como la experiencia visionaria. Para hacer un pequeño repaso de lo que estamos hablando, porque, insisto, tenemos podcasts que hablan la cuestión, si buscáis en nuestros podcasts relacionados con los mundos imaginales, el mundo imaginal, la imaginación creadora, de esto hablamos bastante. Pero bueno, comentar que, bueno, como decía, por ejemplo, nos encontramos, ¿qué sería? La imaginación creadora, hablando claramente. La imaginación creadora estamos hablando como una especie de órgano que tiene cada ser humano a nivel espiritual, se puede llamar así, como una capacidad del alma que nos permite conectarnos con el espíritu, que permite darle forma a lo espiritual, que permite conectarnos con lo espiritual, con esos principios o con esos maestros, maestras o entidades, se puede decir de muchas maneras, que nos dan un conocimiento, que nos acompañan y nos guían espiritualmente y esto nos lo encontramos constantemente en las diversas tradiciones, por ejemplo, en el cristianismo lo que se conoce como la experiencia visionaria de, por ejemplo, una gil de Garda von Wingen o incluso en algunos ámbitos de lo que es la escritura, la experiencia interior de San Juan de la Cruz y toda esa de Jesús, que nos hablan de las moradas y del castillo interior y de la subida al Monte Carmelo, todo esto son experiencias imaginales donde también a veces pueden aparecer seres acompañando ya sea en forma de ángeles o de ciertos maestros, también nos lo encontramos por ejemplo en Swedenborg a partir ya del siglo prácticamente siglo XVIII, si no recuerdo ahora mal, creo que si era el siglo XVIII, este señor que venía del protestantismo pues también empezó a tener después de una larga vida pues de trabajo, incluso siendo si no recuerdo mal diplomático, inventor, empresario, siendo una persona muy exitosa en el mundo horizontal o en el mundo mundano o en el mundo cotidiano nos encontramos que de repente empieza a tener una serie de experiencias visionarias que las escribió todas en extensos libros donde viajaba al paraíso, viajaba a diferentes lugares donde hablaba con los ángeles como si fuesen personas con las que podemos hablar en este momento del mundo físico, tienen ese tipo de experiencias en las que extraen un conocimiento de lo más interesante. En Imd al-Abi nos encontramos exactamente con lo mismo, de hecho en Imd al-Abi se puede decir que es la figura por excelencia en cuanto a compartir este tipo de experiencias visionarias en las que obtiene un conocimiento que no se ha visto en ningún sitio prácticamente, con lo cual lo hace sumamente interesante, pero nos lo encontramos también en Sorabardi, lo podemos encontrar con las visiones por ejemplo en el hinduismo, las visiones de ciudades celestiales o de experiencias internas también con figuras incluso con dioses o ese tipo de... En el budismo Sochi. Exactamente, no hay que olvidarlo, el budismo Sochi, exactamente, uno de los fundamentos del budismo Sochi con el yoga de los sueños es la conexión y esto en estos libros lo explican claramente como puede ser en el libro del yoga de los sueños que alguna vez hemos también comentado, pues en esta enseñanza del budismo Sochi se tiene en cuenta la conexión con maestros incluso de siglos anteriores de la misma línea espiritual, linaje espiritual para continuar con ese conocimiento. Ibn Arabi también menciona experiencias visionarias con maestros que hacía siglos que habían muerto y que habían tenido ese contacto a nivel interior. De lo que se está hablando entonces es que cuando alguien externamente, por alguna circunstancia, no encuentra un maestro interior, o sea, perdón, un maestro exterior, se puede conectar con un linaje a nivel interior. Esto es lo que se suele comentar. De hecho, en el caso del sufismo, insistimos en el sufismo porque posiblemente, al menos dentro de lo que nosotros sabemos, posiblemente es uno de los temas que más se ha tratado de una forma o más abierta o más extensa, pero que esto está en toda tradición, toda tradición seria. Sí, se cuenta dentro del sufismo que hay incluso un concepto, una catalogación para aquellos que no han encontrado a su maestro a nivel físico, que no han encontrado en ninguna tarica esos maestros que estaba buscando o que necesitaba encontrar, para su proceso espiritual pues se habla de los Oasis. Oasis fue un rey que se dice que en su momento tuvo su propio maestro interior y entonces a partir de ahí se extrajo ese nombre y esos son los Oasis que son los sin maestro, es decir, aquellas personas, aquellos maestros que estando dentro de una tradición y habiéndola estudiado y practicado como decíamos anteriormente, por su anhelo espiritual, por su fuerza, por estas por esa excepcionalidad dentro de su práctica espiritual, pues ha podido acceder o ha contactado con estos maestros a nivel interno y a nivel imaginal y que los han guiado a lo largo de los años para que puedan llegar a esa consecución de su proceso espiritual. Dentro de estos Oasis o de estos sin maestro, dentro del mismo sufismo, como decíamos, tenemos el ejemplo de Ibn Arabi, tenemos el ejemplo de Sorabardi, que prácticamente son de la misma época, Sorabardi es un poquito anterior, en el que también habla de las experiencias visionarias con los ángeles y con otros maestros, e incluso con lugares que se pueden visitar, como templos y montañas y ciudades celestiales, en las que se puede adquirir un conocimiento determinado, y si hacemos una investigación más seria, no lo encontramos en muchos lugares, pero existen estos sin maestro que pueden acceder a este conocimiento a nivel imaginal de otra manera, en el que hay también otro tipo de profundidad y que esto es sumamente interesante. ¿Más cercano en el tiempo? ¿Más cercano en el tiempo? Más cercano en el tiempo. Más cercano en el tiempo podría haber varios ejemplos, algunos no los podríamos creer, más otros no, esto también depende de cada cual, pero hay un ejemplo que nos parece muy representativo dentro del tema que estamos tratando, que ha sido tan vilipendiado como seguido, porque es de esas figuras que... Admirado. Sí, admirado, gracias, que es René Guénon. René Guénon, este personaje, este estudioso y también practicante espiritual, aunque como sabemos muy poco de su vida interior, pues entonces no podemos saber exactamente todo, solo tenemos algunas nociones y también hay un motivo para ello, que también hablaremos de él. En René Guénon, en el siglo XX, fue una figura muy importante dentro de los estudios tradicionales, porque él, de alguna forma, fue alguien que se puede decir como un estandarte, como alguien, como un faro, para que pueda haber una continuidad en ciertos conocimientos tradicionales, ya que él hablaba de esa tradición primordial, precisamente, tal y como la concepción que tenemos ahora de tradición universal, tradición primordial, de una forma tan definida como la tenemos actualmente, en gran medida, es por René Guénon, que escribe tantos libros sobre hinduismo, sobre sufismo, haciendo estudios de religiones comparadas, nos encontramos con una figura muy interesante, hablando mucho del simbolismo también, el simbolismo, es un gran experto en el simbolismo, pero hay una cuestión que es muy interesante respecto a este personaje, porque él, bueno, se le relacionó muchas veces con la masonería, porque tenía grandes conocimientos de la masonería, se le relacionaba con muchas cosas, pero lo que sí que sabemos y que se sabe perfectamente es que desde hace muchísimos años, dentro de su trayectoria de vida, él era sufi, él se convirtió al islam y al sufi estuvo en su tarica, por lo que sabemos y se tiene conocimiento de los maestros que tuvo y demás, pero la cuestión aquí es que, claro, podemos preguntarnos, vamos a ver, si está hablando de la universalidad del conocimiento o de las religiones, la universalidad de la espiritualidad, ¿cómo puede ser que esté dentro de una línea? Si está hablando es como si se contradijera, pues como estábamos diciendo no se está contradiciendo, sino que él se metió por una serie de situaciones que vamos a comentar ahora, por una situación particular, se comprometió con una línea en particular, por una experiencia particular suya, pero eso realmente le dio una madurez mucho mayor para poder ver la universalidad de los conocimientos y que es que, entonces, ¿de qué estamos hablando en el caso de René Guénon? Y no solo el de René Guénon, pues estamos hablando de una figura de un maestro imaginal que es el maestro de los sin maestro a nivel interno como es Jadir el Verde. Jadir el Verde, que bueno, se puede encontrar como está en varios países este personaje de diferentes culturas e idiomas, pues entonces lo podemos encontrar con diferentes nombres, pero la cuestión es que Jadir el Verde, que Cero el Verde, Kadir, no importa, Jadir el Verde o el Verdeante, que sería quizá un poco más exacto, es decir, el Verdeante, porque es el que hace aflorar a los demás del espíritu, es una figura imaginal que se encuentra dentro de lo que es el sufismo, de lo que es el Islam, se dice, por ejemplo, que es un sabio, un maestro que ayuda y guía a los maestros, perdón, a las figuras, a las personas que no tienen un maestro físicamente y entonces es el acompañante espiritual que permitirá que pueda llegarse a su propio proceso interior, ¿no? De hecho, es una de las figuras, una de las grandes figuras importantes dentro de lo que serían estos maestros imaginales, por excelencia, que da iniciaciones, es decir, permite los procesos y da... Viabiliza. Viabiliza, gracias, que no me salió la palabra, viabiliza los procesos iniciáticos y que, bueno, hay toda una literatura detrás de este personaje con experiencias que cuenta el mismo Ibn Arabi, que cuentan varios otros, incluso se dice que en el Corán, en el capítulo 18 del Corán, que está, bueno, en el que sale Moisés, pues sale un maestro del cual no se dice el nombre pero se sospecha que sería Jadir el Verde el que enseña a Moisés, al mismísimo Moisés, que es uno de los profetas por excelencia, es decir, el maestro de Moisés a nivel interno. Y entonces nos encontramos con esta figura de Jadir el Verde pero que se repite de diferentes formas, es decir, en diferentes tradiciones. Es una figura que también sería como el arquetipo del sabio, en cierta manera, ¿no? El arquetipo del sabio interior, del maestro interior. Como puede ser, por ejemplo, la idea de Hermes, ¿no? El Hermes también se le asocia a San Jorge, incluso en ciertas semejanzas a San Gabriel, que es un dador del conocimiento, el profeta Elías, luego también incluso con la idea de Lug, dentro de los celtas, que es la idea también del sabio, el ideal del sabio. Tenemos esa concepción de ese maestro que, como podemos ver, tiene sus referencias en muchas tradiciones. ¿Por qué? Porque es un maestro universal. Es un maestro universal. Más allá de ser el mismo Jadir, es un maestro que trasciende todas esas formas. Y justamente, parece ser que por unas cartas que se escribía con Kura Masuami, otro estudioso bastante interesante en el siglo XX, que tenía amistad con René Guenón, en unas cartas con René Guenón, justamente, vemos que René Guenón decía lo siguiente, lo voy a leer textualmente para no dejarme nada del tintero. Parece ser que René Guenón había escrito sobre, perdón, había dicho, Kura Masuami, había hecho un estudio sobre Jadir el Verde, y entonces, carteándose como se hacía antiguamente en René Guenón con Kura Masuami, René Guenón le escribe lo siguiente, su estudio sobre Juaya Jadir es muy interesante y las aproximaciones que usted ha señalado son completamente justas desde el punto de vista simbólico, pero lo que le puedo asegurar es que hay algo bien distinto a simples leyendas. Tendría muchas cosas que decir sobre el tema, pero es dudoso que jamás llegue a escribirlas, puesto que, de hecho, esta cuestión es de aquellas que me tocan demasiado directamente. Esto decía René Guenón al respecto de Jadir el Verde. Y en otra carta de dos años después, una vez más sobre este tema, también con Kura Masuami carteándose, dice René Guenón, si ello fuera posible, sobre un proyecto sobre la idea de escribir sobre Jadir el Verde, dice que si ello fuera posible sería tanto más feliz en cuanto que, desde diversos lugares, se reclama desde hace ya mucho tiempo algo a este respecto. se refiere a estudiar más la figura de Jadir el Verde. Aunque por varias razones preferiría que fuera tratado por alguien que no fuese yo. ¿Por qué? Porque, bueno, parece un indicativo de que en algún momento tiene una experiencia con Jadir el Verde o varias experiencias, es una especie de maestro imaginal para él, aunque insistimos en que él al mismo tiempo estaba dentro de una tárica, de una enseñanza, y, bueno, pues prefiere no escribir porque una de las obligaciones que tiene el espiritual, sobre todo a estos niveles, es el secreto. Exacto. Es el secreto, a no ser que dentro de esa enseñanza espiritual se le pudiera indicar que tenga que dar algún tipo de exposición al respecto. Y por eso no conocemos la vida espiritual del René Guénon. No la conocemos porque el secreto es muy importante. Y lo mismo podemos decir de Boris Moraviev, porque Boris Moraviev se tiene constancia, parece ser, que con ciertos permisos de la gran confraternidad esotérica, que es una forma de hablar de lo que se conoce como ese círculo primordial de la tradición primordial dentro del conocimiento de esos mundos internos, pues parece ser que se le dio permiso desde ahí, pero es algo que se dice, pero de Boris Moraviev tampoco conocemos. El auténtico espiritual generalmente no te va a hablar de sus propios experiencias. De sus propios procesos interiores. Y aprovechamos para decir precisamente que el seguidismo y el culto de la personalidad que existe muchas veces es porque el mismo gurú habla de sus procesos espirituales de una forma excesivamente abierta o aparentes procesos espirituales y entonces la gente se lo cree porque, bueno, por lo que sea, porque a veces puede haber credulidad y que puede ser cierto, pueden ser ciertas esas experiencias. Pueden ser ciertas. Pero la cuestión es ¿toca contarlas? Es necesario. ¿Hasta qué punto es necesario? Claro, claro. Porque puede ser peligroso en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, el secreto es muy importante. Pero volviendo a Hadir el Verde, otro gran alumno, el alumno discípulo de Hadir el Verde por excelencia fue Ibn Arabi, que él habla en varias ocasiones incluso hasta de cuatro experiencias con Hadir el Verde de recibir ciertas iniciaciones y experiencias y demás en diferente grado. Entonces, hay dos cosas que podemos encontrar tanto en la figura de René Guenón como en la figura de Ibn Arabi que dentro de su propia tradición ellos han profundizado, ellos han tenido sus experiencias internas, pero precisamente por eso son muy conscientes de la universalidad del conocimiento. Porque la divinidad está en todas partes. Y este carácter universal lo podemos ver en la obra de, como decíamos, de René Guenón porque habla de toda la tradición primordial, pero por otro lado también en Ibn Arabi nos encontramos con esto. Y estamos hablando de un Sufi de pro. De hecho, se supone que es el sello de los santos, como el último gran maestro dentro de la tradición Sufi. Pero hay un par de citas, un par de consideraciones que son muy interesantes dentro de la enseñanza de Ibn Arabi. Y es ese carácter de lo universal. Y dice lo siguiente en su libro, por un lado, voy a decir una cita del Fusus Al-Hikam, de Los Engarces de la Sabiduría, que viene de una experiencia imaginal precisamente, que lo escribió dictado, según él, dictado en una experiencia interior, una experiencia visionaria. Y luego otra sobre el Futuhat Al-Maquilla, Las Conquistas de la Meca, que es un libro también muy interesante, extensísimo, que se va traduciendo poco a poco al castellano. Dicen lo siguiente, la de Los Engarces de la Sabiduría dice, cuídate de delimitarte por un nudo o tradición específica y perder la fe en todo lo demás, para que no se te escapen grandes bienes. Sé en ti mismo materia para las formas de todas las creencias, pues Dios es demasiado extenso y tremendo como para que lo restrinjas con un nudo o tradición en lugar de con otro. Y luego otra frase también muy interesante dentro de esa diversidad de la espiritualidad, que va más allá de las formas y el tiempo, dice lo siguiente, quien asesora a su propia alma debe investigar a lo largo de su vida en este mundo todas las doctrinas que tratan de Dios. Debe aprender con qué fundamento cada poseedor de una doctrina afirma la validez de ésta. Una vez que su validez le ha sido afirmada en la modalidad específica en que es correcta para quien la mantiene, es decir, la forma particular necesaria de cada momento, ha de apoyarla con respecto a quien cree en ella. Muy interesante. Es muy interesante porque estamos... Importante. Exactamente. Lo que estamos diciendo claramente, y esto es algo que ya sabemos que nos gusta, ya lo he dicho antes Ángeles, es que esto nos gusta por la falta de compromiso que hay y que nadie se quiere comprometer porque somos eternos adolescentes hoy en día, es que si queremos realmente un proceso espiritual serio, uno ha de trabajar en una línea concreta. Y al mismo tiempo, eso le va a permitir el no cerrarse, como bien dice aquí Ibn Arabi, sino de que a partir de ahí de que tú tienes un conocimiento, una integración mínima, un fundamento básico, bien fundamentado, bien sólido, dentro de la práctica en la que tú te has metido, en la que te has comprometido, eso realmente es lo que te va a permitir ser universal, lo que realmente te va a permitir poder profundizar. los oyentes que nos estén escuchando, que conozcáis la obra de Ibn Arabi o que conozcáis la obra de René Guénon, estos dos ejemplos entre miles realmente que podríamos poner seguramente, vemos aquí un conocimiento muy profundo, un conocimiento increíble, y universal, que trasciende las formas y el tiempo. ¿Y por qué ha sido esto? Porque ellos se comprometieron personalmente, es decir, en su propia vida, se comprometieron con un trabajo concreto y eso les ha permitido el poder luego darse cuenta de la universalidad de todo. Hay que tener en cuenta también en este sentido que entrar de alguna manera en una línea de conocimiento concreta, lo que te aporta es un conocimiento organizado. Y esa es la ventaja, porque cuando acudimos de forma desordenada a toda la información que existe, es muy difícil encontrar un orden que te vaya desde lo más simple a lo más elaborado y que progresivamente vayas avanzando en tu proceso interior. Entonces, esto te lo da una línea, una línea seria con una tradición concreta, con unas prácticas y una enseñanza concreta que te va a permitir esa profundización progresiva y ese desarrollo de esa espiritualidad real. Entonces, por eso la necesidad de esa línea. Cuando uno realmente profundiza y profundiza realmente, vuelvo a repetirme, cuando uno hace esto, es entonces cuando experimenta la realidad de lo universal y entonces es cuando te puedes abrir a cualquier forma y no fanatizarte de una sola. El problema es que siempre nos quedamos o en estar buscando múltiples formas para no comprometernos o en comprometernos de tal manera que en vez de ser un compromiso real con lo divino, es un compromiso con la forma. Y ahí nos fanatizamos y ese es el problema. Exactamente, exactamente, esos dogmatismos, no es que se recrean. Entonces, hay que discernir claramente todo esto. Sabemos que estamos diciendo algo que posiblemente sea bastante antipopular porque a mucha gente no le gusta ese tipo de idea, que se piensa siempre pues eso, en que uno tiene que ser libre pensado, que no tiene que atarse a nadie, todo el mundo le da miedo, ese tipo de cosas. Pero ¿cómo somos libres pensadores si primero no sabemos ni pensar? Exactamente, primero hay que aprender. Primero que es el pensamiento. Exactamente. Y eso solamente te lo puedes dar cuando trasciendes tu propio pensamiento y solamente te lo da las técnicas, las prácticas y el conocimiento espiritual de cualquier línea seria. Exactamente. También, quizá ya para ir terminando este bloque, el bloque principal del podcast, también comentar que cuando hemos hablado de la experiencia visionaria y cuando hemos estado hablando de la experiencia de los mundos internos, mucho cuidado. Mucho cuidado por dos motivos, que son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, una serie al escepticismo del no me creo nada y no quiero saber nada porque somos muy irracionalistas en este caso y luego el otro que es la fantasía. Hay personas que tienen mucha facilidad para soñar o muchas personas que sencillamente son muy fantasiosas que no es imaginación creadora, es decir, la antítesis de la imaginación creadora es la fantasía, que es la propia proyección de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, etcétera, etcétera, que se proyecta y entonces parece que tenemos experiencias visionarias con todos los maestros y con todo el mundo o con aliens o con lo que toque, depende de la psique de cada cual. No estamos hablando de ese tipo de experiencia. estamos hablando de algo mucho más profundo, es decir, no estamos hablando de lo que se hace hoy en día que son las canalizaciones, que es una herencia del espiritismo del siglo XIX, no estamos hablando de esto porque cuando estamos hablando de canalizaciones en líneas generales, estamos hablando de mensajes que si los ponemos a ojos de la tradición, si los comparamos con los conocimientos que podemos ver en cualquier tradición seria, pues hablando, son conocimientos muy infantiles, conocimientos no, son mensajes, palabras muy infantiles de estas canalizaciones. Superficiales. Son muy superficiales. Y que apelan normalmente a la emocionalidad. Exactamente, apelan a lo emocional y además es un reflejo absoluto, aquí lo vemos claramente, de la psique de aquel que aparentemente está canalizando algo. Simplemente está reflejando su propia psique que toma una forma determinada en su interior y entonces se cree que es un maestro o algo por el estilo. Pero ya insistimos en que si estudiamos cualquier texto de cualquier siglo, de cualquier tradición seria, vamos a ver que es un mensaje muy superficial y que no nos aporta absolutamente nada. Es decir, vamos a ver que lo de la tradición es mucho más seria y más profunda. Exactamente, perdona que no me había dejado claro. Vamos a decir, si hacemos esa comparación, pues bueno, no hay color realmente, no hay color. Pero también, como estamos en una época de cada vez más superficialidad y más rápida, y más simpleza, pues bueno, nos cuesta a veces un poco discernir esto. Luego, por otro lado, pues esto, que no tiene que ser fruto de la fantasía como estábamos comentando, tenemos que discernir claramente el sabor de la práctica, qué sabor tiene en la práctica, porque cuando hablamos de, por ejemplo, ¿cómo sé yo que he estado en un estado consciente? Es que si estás preguntando eso es que no lo ha sido. Es decir, esto se sabe. Esto se sabe. También pueden traer sus peligros y creer que una cosa es lo que no es, pero bueno, realmente se sabe. Cuando hay una profundización, de verdad, se sabe. Cuando hay una profundización, uno de los valores fundamentales que hay que desarrollar es el paralelo autoengaño. Exactamente. Entonces, si uno hace un trabajo para no autoengañarse, entonces tiene que tener en cuenta que todas estas experiencias, primero hay que pasarlo por una criba bien profunda antes de aceptarlas. Antes de aceptarlas. Y sobre todo una de las cribas principales es que normalmente uno o te dicen algo a nivel personal de tu propio proceso o si te dicen algo relacionado con los demás o con el universo, etcétera, precisamente es un mensaje a nivel universal. Es decir, algo que ya existe, aunque te lo esté diciendo de otra manera. No es nada nuevo, no es nada inventado, ni nada que nos hable de, no sé, de como decía antes apelando a la emocionalidad ni mucho menos. Sino todo lo contrario, suelen ser mensajes muy serios, muy profundos y que necesitan de nosotros precisamente esa profundidad y esa seriedad. Por eso, una de las cosas principales es dejar de engañarnos y dejar de creernos que este conocimiento es para nosotros, de dejar de creernos que es el desarrollo de mi propia maestría o de mi propia individualidad porque no existe nada así en el autoconocimiento, nada así en la espiritualidad. En la espiritualidad lo que existe es un desarrollo del espíritu y lamentablemente o no, al contrario, nosotros lo mejor que podemos hacer es apartarnos y servir en todo caso de guía, servir de servidores como dicen claramente en diferentes tradiciones. Somos servidores, no somos nada más. Muy bien. Bien, pues me parece un final fantástico la idea de que somos servidores servidores de la humanidad, servidores de lo divino, servidores al fin y al cabo y, bueno, nada que añadir, sencillamente que, bueno, esperamos que este tema en concreto os haya parecido interesante. Ya insisto, sabemos que hemos dicho cosas que hoy en día pues no están bien vistas seguramente, pero por la propia experiencia y también por los estudios y por lo que dice la tradición pues sabemos que es bastante cercano a lo que puede ser así tal cual, sobre todo en la enseñanza de la tradición. Y sobre todo si queréis comentar algo o no estáis de acuerdo o lo que sea, nos podéis hacer en comentarios y contestamos enseguida. Exactamente. Bien, pues dicho esto, terminamos este tema y ahora ya vamos a pasar a la siguiente sección en la que vamos a recomendar un libro. Continuamos con la sección de libros recomendados, libros que nos parecen interesantes para profundizar en las cuestiones que estamos tratando y nos gusta, bueno, hablaremos a veces de los temas de los que hemos hablado pues si hay algún libro en concreto sobre algún aspecto del tema que hemos tratado que puede ayudarnos a profundizar un poco pues lo recomendamos. Y tengo aquí en las manos un libro que me lo regalé a lo Ángeles por mi cumpleaños y lo devoré porque me gustó muchísimo. Es un libro, bueno, nuevo prácticamente porque lo publicaron el año pasado en 2019 y estoy hablando del libro que lo he comentado en principio que era El mundo como icono de Tom Cheetam que es un estudioso y sobre todo experto en Henry Corban y también en Hillman, en Jim Hillman que es otro estudioso también de la imaginación creadora y demás. Es un libro que se titula El mundo como icono y como su subtítulo tiene Henry Corban y la función angélica de los seres. Este libro me pareció muy interesante porque traduce algunos términos o algunas ideas de lo que sería la filosofía de Henry Corban. Porque Henry Corban es difícil, es complejo, es complejo de leer, hay que ser muy paciente para leer a Henry Corban, pero podemos extraer cosas muy, muy interesantes. Sobre todo porque las citas de Henry Corban son más largas que el propio libro. Exactamente, esto nos ha sucedido, sí, hay un libro que aprovechamos también para recomendarlo, ahora está descatalogado, es un libro que se llama La imaginación creadora del sufismo de Ibn Arabi, es un libro largo y sí, la verdad, como pasa mucho en el siglo XX también con muchos autores, realmente lees dos libros, uno que es el libro en sí y luego otro libro que es formado por las citas al pie de página, que son páginas enteras. Pero bueno, son libros muy interesantes también los de Henry Corban y este autor lo que hace es traducir varios términos, por cierto, antes de comentar nada del libro como tal, decir que lo publicó la editorial Atalanta, que era también la antigua ciruela, la editorial Atalanta está publicando muchos libros relacionados con la imaginación creadora, también recomendamos que echéis un vistazo porque son libros que están muy cuidadosamente editados, maquetados, son preciosos, son ediciones preciosas, son ediciones preciosas, tapaduras, muy bonitos, son por ejemplo para uno mismo o para hacer un regalo, geniales, la verdad, no nos están pagando, lo decimos de verdad que son libros muy interesantes. Bien, pues el libro del mundo como icono de Tom Chitam hace un esbozo biográfico al principio del libro sobre la vida de Henry Corban porque también tiene sus intereses espirituales e imaginales en este sentido, entonces como habla mucho de la imaginación creadora y los mundos imaginales pues Tom Chitam toma las ideas principales para definir la imaginación creadora y los mundos imaginales y entonces lo expresa en este libro, es decir, es como una especie de traducción del estudioso. Entonces habla de la visión espiritual que tenía Henry Corban, de su mismo legado porque es una filosofía muy peculiar y muy particular la que tiene este autor, él creó una filosofía por sí mismo aunque se basa en otros autores tradicionales, entonces habla de la imaginación creadora, de los mundos imaginales, de la hermenéutica espiritual y de la exégesis no solo de los libros sagrados sino de toda la creación por eso se llama el libro El mundo como icono porque la imaginación creadora y los mundos imaginales lo que nos enseñan es que la presencia de lo divino está en toda cosa que todo es símbolo que por eso todo es icono todo es símbolo y por tanto todo es una puerta hacia lo divino. Entonces pues en este libro nos habla de todo esto desde diferentes aspectos y de los lados visionarios incluso del tiempo de cómo se considera el tiempo en las tradiciones por ejemplo en el mazdeísmo dentro del sufismo Ismailí que es una línea del sufismo no vamos a entrar ahora en eso pero la cuestión es que nos habla de todo esto incluso su relación con Jung también tuvo relación con Jung y de hecho para algunas ideas de la imaginación creadora Henry Corban se basa en lo que Jung llamaba la imaginación activa pero Henry Corban lo espiritualizaba y Jung a su manera lo psicologizaba un poquito más pero bueno esto ya es opinión de cada cual no estamos diciendo que Jung no tuviese esa parte también espiritual pero de otra forma entonces bueno nos encontramos con un libro muy interesante para conocer la figura de Henry Corban pero al mismo tiempo también para entender lo que es la imaginación creadora los mundos imaginales y la experiencia visionaria con lo cual es un libro muy interesante muy bien pues de hecho esto pasamos ahora a la siguiente sección ya para ir terminando y cerrar el programa de esta semana vamos a hablar de un símbolo y cerrar el programa bien pues ahora ya vamos a terminar el programa de la semana con un símbolo y ya que hemos hablado de la imaginación creadora un poco en este podcast y de los mundos imaginales por tanto también hemos hablado del símbolo y también hemos recomendado un libro que se llama El mundo como icono pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el icono el icono en la tradición ortodoxa oriental o en la tradición ortodoxa cristiana como tal porque el icono es uno de los elementos más importantes dentro del arte sacro en esta tradición la tradición ortodoxa ¿qué es el icono? el icono el icono es imagen es la imagen es una imagen que expresa lo sagrado una forma de definirlo es que el icono es una ventana al cielo el icono es esta figura puede ser en madera puede ser en plata en oro se hace de muchas formas pero que muestra una imagen de Cristo o una imagen de la Virgen o una imagen de la Virgen con el Cristo un ateotocos como se llama o también una incluso una escena bíblica o también la Santésima Trinidad que también existe entonces hay bueno, hay muchas formas pero que tienen que ver con una expresión de lo sagrado donde hay una enseñanza es decir, en el icono nos encontramos con una figura en la cual ya por la forma es decir incluso por la matemática de ese icono por sus dimensiones por la posición de los elementos que surgen ya sea Cristo ya sea un apóstol ya sea la Virgen por diferentes formas también nos está dando una enseñanza espiritual determinada por los colores que salen tan bien exactamente por la postura en la que están los personajes que salen en esa escena no hay nada hecho al azar en un icono exactamente todo está pensado desde el color la posición los personajes que salen la interacción que están teniendo entre ellos el tamaño de las formas el tamaño de las formas también tiene porque en un icono ahora esto lo explicará Ángeles mejor pero en un icono hay algunas figuras que si lo comparamos con la realidad podemos decir bueno, es que no sabían es que lo hacían como mal porque no, no, no es que todo tiene un significado concreto todo tiene significado puedes ponernos algunos ejemplos de esto sí, bueno normalmente el icono si nos fijamos en el rostro en las manos en los pies incluso en el cuerpo las formas que tienen no se parecen en nada realmente a un cuerpo humano claro entonces sí es cierto que a veces se comentaba superficialmente que es que no sabían dibujar es todo lo contrario realmente cuando en esta ciencia porque es una ciencia que es un arte que se estudia en la actualidad incluso que es el monjeo la iconología la iconología pero el monjeo o la monja no que se dedica exclusivamente a pintar que no es pintar realmente sí, lo iba a comentar porque ellos dicen que es escribir un icono es una escritura porque para ellos un icono no es una imagen en sí no es una imagen como podemos pensar pues un dibujo o una obra de arte en sí sino que es como ha dicho Álvaro una ventana al espíritu entonces cuando se está escribiendo un icono eso se identifica como una auténtica experiencia mística una experiencia de entrega y de comunión entre el artista bueno el monje la monja el estudioso el buscador es una experiencia de entrega por parte del buscador y de manifestación por parte de lo divino que si me permite comentar que podemos encontrar una analogía salvando las distancias por ejemplo con la creación de un mandala budista sí, sí, sí porque un mandala budista tampoco es un dibujo un mandala es una construcción de un templo para una deidad exactamente además una de las características del mandala es que es totalmente efímero que en el momento en que se realiza se realiza para un acto concreto y cuando ese acto concreto pasa por muy hermoso que sea por muchas horas que hayan invertido en realizarlo es inmediatamente destruido ¿por qué? porque implica esa efimeridad de lo que es la realidad espiritual lo que no se puede contener en las formas por eso volviendo al icono realmente las formas que se utilizan no son las formas que se pueden ver con el ojo humano porque lo que se pretende es manifestar y dar lugar a lo que es lo divino lo divino no se parece a lo humano por eso la cara por ejemplo si nos fijamos en la cara de un icono los ojos son inmensos para hablar de eso para dar realmente o dar a conocer esa capacidad de ver de lo espiritual vemos también que la boca suele ser muy pequeñita para hablar por ejemplo del secreto de lo interior vemos también algo muy curioso que es las manos y los pies son enormes muchas veces comparado con el resto del cuerpo ¿por qué? porque nos hablan de la cualidad divina de la creación por ejemplo y tantas y tantas cosas que vemos que realmente no están mostrando realidades que podamos encontrar en lo físico en lo humano sino que nos están hablando de realidades espirituales siempre un icono habla de eso por eso una de las características también del icono y es que muchas veces están enmarcados y esos marcos a través del marco sobresale una parte del dibujo por ejemplo un trozo de la ropa de la túnica que lleva o un trozo del pie o un poco del codo algo suele salir del marco ¿por qué? para dar a entender que eso no es un cuadro es una ventana de hecho cuando se habla de este tipo de arte estamos hablando de arte sacro el arte sacro se entiende como precisamente esa conexión esa forma esa intermediación para poder acceder a lo divino es decir una forma simbólica una de las formas simbólicas por excelencia y por eso son ventanas porque nos dan ese acceso a lo divino entonces en el icono estamos hablando de una expresión de la belleza y si la belleza la entendemos también en este sentido como la expresión de lo divino como tal la belleza en sí misma pues entonces cuando estamos trabajando con un icono si nosotros lo estamos haciendo o si lo estamos contemplando estamos contemplando la belleza pero que precisamente esa belleza es la presencia de lo divino por tanto estamos trayendo estamos dándole forma a lo divino con el icono en este caso puede ser como he dicho el arte sacro en toda su dimensión de hecho para nosotros a nivel tradicional cuando hablamos de arte como tal lo definimos simplemente como una expresión de lo divino es decir que todo tiene que dirigirse a hacer lo divino lo demás es pintar o lo demás es construir o lo demás pero no consideramos bueno que sea realmente arte como tal puede ser bonito pero cuando hablamos de arte con mayúsculas estamos hablando precisamente de la forma al servicio de la dignidad muy bien explicado exactamente exactamente mire como hacemos en esta sección aparte de hablar de un símbolo como tal o en este caso de una expresión simbólica de la belleza artística también vamos a hablar de lo que lo que podría significar a nivel onírico en un sueño si vemos un icono en este caso que nos podrías decir Ángeles del icono en un sueño si la interpretación simbólica del icono si soñamos con ello bueno hemos de decir que realmente un icono no es un símbolo como podemos entender el término símbolo un símbolo tradicional es mucho más mucho más ahí habría que tener en cuenta muchísima información pero es raro que a lo mejor se sueñe con un icono a no ser que se tenga una relación muy directa porque te guste mucho porque lo estudies o porque tengas algún icono con el que tienes una interrelación pues importante en la oración o en la devoción entonces ahí en ese caso si tienes esa relación entonces lógicamente al soñar con el icono tienes que ver qué es lo que te está de alguna manera pues sugiriendo tomando en cuenta la relación que tienes con el icono pero qué sucede cuando realmente soñamos con un icono sin que tengamos una especial relación con ello y a veces suele suceder que hay como un descubrimiento de alguna obra de arte en ese sentido de algún icono de algo que te hace un llamamiento bien entonces en ese caso habría que investigar lógicamente sobre el icono y saber qué es lo que nos está diciendo a nivel general que sería el simbolismo del icono en general y qué es lo que nos está diciendo a nivel particular teniendo en cuenta el icono concreto si no es ningún icono concreto porque hay iconos famosísimos si no es ningún icono concreto lo que tenemos que tener en cuenta es que el icono a nivel general sobre todo en los sueños representa la autenticidad ¿por qué la autenticidad? fijaos porque hay una escena en la vida del vía crucis de Jesús donde bueno se cae y entonces una señora le pasa un trapo por la cara para limpiarle el sudor y entonces en el trapo de esta señora se queda grabada el rostro de Jesús a esta señora se le llama Verónica y esto realmente no es así es decir Verónica significa ver a icono es decir el icono verdadero el rostro verdadero entonces cuando hablamos o cuando surge un icono en un sueño tenemos que tener en cuenta que se nos está hablando de algo auténtico de algo real y puede ser muy fácilmente que coincida quizás con que hemos empezado a lo mejor un tipo de estudios o hemos tomado una decisión en nuestra vida o estamos en ello y de repente aparezca ese icono en relación a esa decisión en relación a esos estudios para hablarnos de su autenticidad es decir de que sigamos de alguna manera por ahí porque ahí se va a revelar de alguna manera nuestro rostro verdadero que sería nuestra realidad espiritual eso sería más o menos vuelvo a decir tomando con mucho cuidado los símbolos en los sueños porque no se pueden interpretar separados por sí solo esto son simplemente algunas indicaciones si os pueden pues ayudar muchas gracias bien pues dicho esto ya terminamos el podcast de esta semana esperamos que haya sido de vuestro agrado que os haya sido de utilidad también que también intentamos que sea útil sobre todo eso y bueno pues os invitamos a que comentéis a que podéis haceros preguntas como queráis o compartir alguna idea que le deis al me gusta también y también que os suscribáis y dicho sea de paso como se suele decir bueno bien pues lo dicho os damos las gracias y también recordad que podéis escribirnos a info arroba noesis centro punto com si queréis alguna cuestión más particular hablar con nosotros y también podéis encontrarnos en nuestro canal de youtube en centro noesis y con el mismo nombre en noesis centro centro noesis en instagram y también centro noesis en la página en la página nuestra página de facebook también podéis encontrarnos por ahí así que bueno tenemos varias vías de contacto y le quedamos publicando también diferentes cositas bien dicho esto os deseamos buena semana y hasta la próxima hasta la próxima y le voy a ir a la próxima